Juan, pero a lo largo de tu carrera has tenido grandes rivales. ¿Cuál fue la mejor figura de las que enfrentaste? No de nombre, ¿cuál es el boxeador al que tú después de haberlo enfrentado? ¿Ganado o perdido con él? Admiras sinceramente. Bueno, siempre admiré a Sábado Sánchez por lo que fue. Fue un gran boxeador. Él fue un gran ejemplo para todo el mundo del boxeo. Muy, muy buena condición. Era muy inteligente. Fue una pelea que a mí me agradó mucho porque aunque perdiendo la pelea aprendí muchísimo. Porque fue más que las 16 peleas, las primeras 16. Y me enseñó muchas cosas y esas son cosas que me han servido. Chávez, un boxeador otro que en buenas condiciones pero muy fuerte. Pero para mí Sábado Sánchez era muy más inteligente que él. No cogía tanto golpe como él. No cogía tanto golpe como él. Gracias por ver el video.